Y esa, esa de ahí, esa es Drowback, el único ogro capaz de tirar un escupitajo a tres trigales de distancia. Claro, sí. ¿Sabrías leer mi futuro en las estrellas? Las estrellas no predicen el futuro, Asno, cuentan historias. Mira, ahí está Blonat, el flatulento. ¿Adivinas por qué se hizo famoso? Vale, tío, sé que te lo inventas. No, mira, es ese de ahí. Y esos son los cazadores que escapan de su pestazo. Mira, tronco, solo son puntitos. ¿Sabes, Asno? A veces las cosas son más de lo que aparentan. Olvídalo. Oye, ¿qué haremos cuando recuperemos nuestra ciénaga? ¿Nuestra ciénaga? Cuando acabemos el rescate, la princesa y todo el rollo. ¿Cómo? Asno, no hay un nosotros, no hay un nuestro. Aquí solo estamos mi ciénaga y yo. Y además pienso levantar un muro de tres metros para acercarla. Me has hecho daño, ¿eh? Acabas de hacerme mucho daño. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que con esa idea del muro solo conseguirás que no entre nadie allí. No. ¿Tú crees? ¿Ocultas algo? Anda, olvídalo, Asno. Ah, esto tiene que ver con lo de las cebollas. No, esto tiene que ver con lo de olvídalo y no toques las narices. ¿Por qué no quieres hablar de ello? Porque tú sí que quieres hablar de ello. ¿Por qué te reprimes? Yo no me reprimo. Jo que no. Asno, te estás pasando. ¿A quién pretendes a pasar? ¿A quién? A todo el mundo, ¿vale? Ahora empezamos a hablar clarito. ¡Por el amor del cielo! ¿Cuál es tu problema, tío? ¿Qué tienes tú contra el mundo, eh? Oye, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Es el mundo el que parece tener un problema conmigo. Toda la gente en cuanto me ve grita. ¡Ah, socorro, corred! Mirad ese ogro feo y tontorrón. No me conocen y se atreven a juzgarme. Por eso estoy mejor solo. ¿Sabes qué? Cuando te vi, yo no pensé que fueras feo y tontorrón. Ya lo sé. ¿Y hay algunas no hay arriba? Bueno, está... Charlatán, el pequeño y paliza. Ah, sí, sí, ya la veo. Es esa grande y redonda, la de delante, ¿no? Eso es la luna. Ah, vale. Vamos, muéstramela otra vez. Espejo, espejito. Muéstramela. Quiero ver a la princesa. Ah, perfecta. Ah, perfecta. Ah, perfecta. Ah, perfecta. Ah, perfecta. Ah, perfecta. Ah, perfecta.